Salmorejo Hola gordipanes, soy Sabino Arana y hoy vamos a hacer salmorejo. Ya sé que muchos estaréis preguntando, ¿qué hace este tío que es vasco haciendo una sopa andaluza? Pues que me he venido de vacaciones y aquí hace mucho calor y esto está muy bueno. Es una sopa solamente de ajo, tomate y pan y nada, vamos a ello. Vamos a coger medio kilo de pan de ayer y lo vamos a cortar en trozos pequeñitos, ¿vale? Pues nada, como veis me he olvidado una escalería, mi cuchillo de cortar pan y lo tengo que hacer con este. Es lo que hay. Andalucía. ¿Os acordáis cuando vais a Inglaterra y está todo lleno de guiris? Pues esto es igual, pero todo lleno de maquetos. Pues ya tenemos el pan cortadito y ahora vamos a coger un kilo, 200 gramos por cada medio kilo de pan de ayer. Vamos a ello. 500 gramos y ahora 700 más y listo. 650 gramos, un tomatito. Pues ya está. Y ahora cortamos los tomates un poquito y los metemos en el vaso de la batidora. Lo vamos a hacer por tandas porque es un vaso pequeñito y si no, no nos cabe. Bueno, listo y en esta primera le vamos a echar el diente de ajo. Ahí va. Ahí va. Ya os digo. Vamos a hacer la mitad. Ahora vamos a coger y vamos a pasar por la turmix, la mezcla. Hasta que quede finito. Y antes de añadirlo al pan, lo vamos a pasar por el pasapuré para quitarle las impurezas al tomate. Y nada, luego lo tenéis que hacer nada más que repetir, coger los tomates y seguir hasta que dejéis todo el pan en remojo. Os dejo dando vueltas a esto. Hasta ahora. Pues bueno, ya está esto casi pasado. Ya tenemos la mezcla del dientico de ajo, el tomatico y el pan. Vamos a removerlo un poco, que se mezcle bien así con la manaza. Y lo vamos a dejar entre 10 minutos y media hora que el pan se humedezca y coja su jugo. Vale. Ahora nos vemos. Bueno, mientras esto reposaba, he cogido y el jamoncito y el huevo que luego lo acompaña, lo he partido pequeñito. Ahora, pues ya sabéis. Esto ya casi está. Queda añadir el aceite. Así, para que quede jugoso. El vinagre, chupitillo, un tercio más o menos. Y la sal. Preocupéis. Ahora si hace falta, rectificamos. Y nada, a batir que son dos días. Bueno, pues ya hemos acabado. Esto está buenísimo. Lo van a flipar en el bazooki cuando suba para arriba. Así que nada, agur socios. Nos vemos y que aproveche.